hola creo que estamos empezando entonces de acuerdo buenas tardes estamos en esta sala tan bonita en la ciudad de valladolid y vamos a comenzar un taller para estudiantes de español y para profesores para todos aquellos que amáis el español que os acercáis a esta lengua porque queréis conocerla y dominarla en profundidad y además aprender muchas más cosas de nuestra cultura me gustaría que los que estáis conectados me contarais qué nivel de español tenéis en qué nivel estáis cuánto tiempo lleváis estudiando español incluso si alguno o alguna me quiere contar por qué se acercó al español porque empezó a estudiar español me encantaría me encantaría saber cuáles han sido las inquietudes que os han movido a aprenderlo a ver si alguien se atreve a romper el hielo y escribir en el chat cuál ha sido eso que les ha animado a aprender español y cuánto y cuánto tiempo lleva 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 aprendiéndolo y si queréis ir contestando a lo largo de la presentación pues también os dejo os dejo tiempo yo voy a empezar con mi taller porque es un taller muy bien tenemos a sabina que nos cuenta que tiene un nivel b1 b2 perfecto sabina entonces vas a entender perfectamente bien esta esta presentación este taller y mi forma de hablar muy vallisoletana además y creo que va a ser útil para ti el taller bueno tenemos aquí eva que nos cuenta también b2 porque tiene familia en méxico bueno pues saludamos a esa familia hay gente también que se acerca al español nos cuentan por amor no porque te han tenido un novio español o lo tienen en madrid verdad o porque como nos cuenta también sabien porque le gusta le gusta el español y además nos viene bien para los viajes bueno pues yo os felicito por haber elegido una una lengua mira alexandra que es de eeuu también los que queréis los que comprendéis pero no os veis tan capaces de hablar que suele ser la parte más difícil de las de las lenguas bueno pues con estos talleres y sobre todo con los cursos de inmersión lingüística en las en los países de habla nativa de sus idiomas como los que organizamos nosotros en valladolid podéis mejorar mucho ese hablar esa práctica esa interacción con los nativos yo os felicito a todos los que habéis elegido el español como segunda lengua o tercera lengua porque es una lengua que como sabéis hablan casi 500 millones de personas en todo el mundo entonces las posibilidades de viajar como nos contabais de movernos por muchísimos países con esta lengua y también las posibilidades laborales las de trabajar son fantásticas con lo cual es estupendo que tengáis un buen nivel de esta lengua y además sé que os gusta mucho la cultura española la historia todo lo que nos ha sucedido todas las tradiciones que tenemos y eso forma parte del aprendizaje de la lengua que duda cabe vamos a empezar a trabajar un poquito con este taller sabéis que es un poquito tiempo el que tenemos después sí que tendremos posibilidad de charlar tendremos una reunión un follow up meeting en el que podréis hacernos preguntas además estoy con mi compañera en la fundación irene que es nuestra directora de relaciones internacionales y ella se encarga de los programas de intercambio y estancias con los estudiantes además de nuestras redes sociales entonces luego vamos a poder hablar y resolver dudas sobre nuestras cositas de la fundación en valladolid programas de becas programas de estudios etcétera pero ahora lo que nos apetece es trabajar un poco verdad y trabajar un poco es empezar a disfrutar de el taller que os hemos que os hemos preparado un taller titulado amplia vocabulario expande tu vocabulario porque queremos aumentar nuestro vocabulario bueno pues porque lo necesitamos para para comunicarnos verdad una vez que aprendemos sólidamente bases gramaticales que tenemos que dominar también en las lenguas para poder hablar bien necesitamos utilizar conocer muchas palabras para decir lo que queremos decir voy a ir un poco rápida en la presentación porque el tiempo es limitado pero si alguna de vosotras de vosotros estuvierais interesados en recibir esta presentación os la envío encantada en la primera página aparece mi correo natalia arroba funciona lengua punto es bajo esa foto de la plaza de la plaza mayor de valladolid y al final también lo lo tendréis bueno mirad empezamos con un pequeño chistecillo hay una un chiste hay una revista que es la del profesor don pardino que es un hombre que se preocupa mucho de enseñar vocabulario y de enseñarnos a hablar bien a todos en español y en este chiste que aparecía en el número uno de la revista decía el profesor don pardino pues meteoro y meteorito no son lo mismo sólo se usa meteorito cuando alcanza la superficie terrestre porque lo preguntas y al amigo que le ha caído el meteorito encima y de para hablar con propiedad cuando llame a urgencias bueno vemos que son dos palabras que incluso los españoles utilizamos mal algunas veces siempre hablamos de meteoritos hay unos meteoritos que han pasado cerca de la tierra bien pues eso no son meteoritos son meteoros conviene hablar bien esta es una pregunta que os lanzo creéis que tener un buen vocabulario es importante creéis que aprender vocabulario es cosa de frikis frikis son esos raros y raras que hay por el mundo que les gusta coger un diccionario y leer y aprender definiciones o que siempre están intentando averiguar el significado de todas las palabras bueno le dais vosotros importancia al aprendizaje del vocabulario bueno pues aquí me decís sí que sí que sí que es que sí que es importante claro que sí que sí que resulta importante y tenemos también una amiga una asistente con un nivel a dos que quieren mejorar su español para hablar con todos los amigos que tiene españoles o hispanohablantes o sudamericanos bueno pues nosotros en la fundación de la lengua española también pensamos que tener un buen vocabulario es importante y por eso nos preocupamos de trabajarlo y cultivarlo mirad os pongo un ejemplo sencillo de un día de playa nos vamos a ir a la playa y si somos personas que tenemos un vocabulario muy cortito muy pequeñito muy limitado en la playa sólo vamos a ver esto yo os mando describir esta foto y nos encontramos que tenemos aletas gafas tubo vamos a decir tubo arena agua isla vemos una isla al fondo la planta no sabemos exactamente el nombre de aquella planta que se ve en la isla vemos un cangrejo podemos conocer esa palabra y aunque estemos viendo más cosas no las sabremos distinguir porque lo que no reconocemos lo que no sabemos nombrar no existe es importante que aprendamos a nombrar las cosas si pasamos a otro nivel si hemos aumentado nuestro vocabulario y tenemos más conocimiento veremos muchísimas más cosas ya veis que el niño está buceando y está viendo distintos animales distintos peces está viendo plantas su mundo ha crecido y lo disfruta más y las personas que hayan estudiado mucho que hayan estudiado fondo a fondo que hayan trabajado bien su vocabulario verán infinidad de cosas tantas como estas y podrán disfrutar de la lectura de pasajes como este con todo lo que verán ahí en el que nos habla de distintos tipos de peces salpas castañuelas barracudas tamboriles etcétera 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 quiero que prestéis atención a estas dos últimas líneas que tenemos aquí abajo en las que os digo un buceador un hablante con conocimientos verá cientos de cosas más que harán que su experiencia en ese día de playa nosotros lo trasladamos a nuestro mundo de comunicación sea muchísimo más divertido y gratificante que sólo el que ve cuatro cositas o no puede no puede nombrar todas las demás cosas cuantas más cosas reconozcamos cuantas más cosas sintamos más felices más divertidos más contentos estaremos que son las palabras que es que implica saber palabras saber vocabulario bueno pues saber nombrar las cosas hace que las percibamos y por lo tanto que existan para nosotros que sean significativas que cobren significado por eso tener un buen vocabulario no sólo sirve para presumir para lucirnos sino que sobre todo sirve para construir los cimientos de nuestra inteligencia ordenar nuestros pensamientos y abrir nuestra mente a todo tipo de cultura nos va a permitir leer libros y comprender esos libros nos va a permitir ver películas nos va a permitir hablar con gente además aprender vocabulario yo os garantizo que es fácil y entretenido no es una tarea dura sí que requiere el esfuerzo de memorización pero cómo vamos a memorizar pues de una forma estupenda que consiste en practicar poner en práctica buscar la oportunidad de poner en práctica las palabras que aprendamos si durante nuestra clase o después de nuestra clase o después de la lectura de un libro han surgido palabras nuevas o vocabulario nuevo que estamos trabajando según los diferentes ámbitos o sectores tendremos que coger esas palabras y aprovechar la oportunidad de ponerla en práctica no sólo de memorizarla por ejemplo os cuento aquí un chistecito que dice un amigo a otro te noto circunspecto nefelibato y algo taciturno necesitas algo y el amigo que no ha entendido una sola palabra le dice sí un diccionario bien cuál sería nuestro trabajo coger estas palabras circunspecto nefelibato taciturno y buscar además de su significado y entender lo que significan buscar la oportunidad de ponerlas en práctica en una conversación entonces esos serían vuestros deberes pues esta tarde voy a dirigirme a una persona y le voy a hacer este planteamiento voy a hacer una práctica para poner en funcionamiento esa palabra que entendí que acabo de aprender buscar esa oportunidad de poner en práctica la palabra os va a resultar tremendamente divertido fijaos lo que os muestro aquí las diez palabras más bonitas del idioma español alguien ha decidido que estas son las diez palabras más bonitas probablemente no conozcamos el significado de la mayoría de ellas bueno esto es un reto he puesto las palabras y hemos puesto el significado lo que los estudiantes también los profesores podéis hacer es coger cada uno de vosotros una de estas palabras e intentar introducirla en una conversación mañana por ejemplo hay algunas que son más sencillas por ejemplo la última efímero verdad efímero es aquello que dura poco tiempo por ejemplo este taller podemos decir que es efímero dura poquito media hora pero hay otras cuantas palabras aquí que serán las más bonitas pero que son difíciles de utilizar bueno pues este es un ejercicio que podéis hacer sin necesidad de llegar al extremo de palabras tan complicadas cualquier palabra del vocabulario común las pondremos en en práctica de la manera que mejor podáis qué forma maravillosa y estupenda tenemos para hacer crecer nuestro vocabulario para ampliarlo pues el diccionario sin duda buscar palabras en el diccionario la curiosidad es lo que más nos va a hacer crecer nuestro vocabulario la curiosidad en cualquier persona es lo que lleva a esas personas a los descubrimientos a crecer en inteligencia a saber cada vez más por lo tanto ser curiosos cuál es mi recomendación para el vocabulario para los diccionarios el diccionario es una herramienta perfecta no google translator no eso está muy bien para una emergencia pero vayamos al diccionario el diccionario nos permite no sólo saber averiguar el significado de una palabra sino también una cosa tan bonita como su etimología saber de dónde viene esa palabra y además saber mucho más si es masculino o femenino si se utiliza y algunos de sus usos o acepciones o colocaciones que son también tan importantes a la hora de aprender idiomas fijaos palabras sabéis que en español tenemos una regla general que es las palabras terminadas en a son femeninas verdad niña la niña la casa la mesa pero resulta que nos encontramos palabras que terminan en a y que son masculinas por ejemplo el mapa y es un error muy común de los estudiantes decir la mapa bien pues esas palabras el diccionario ya nos dice masculino mapa masculino artículo determinado que debe llevar el o artículo indeterminado un un mapa el mapa hay el diccionario de la real academia de la lengua española está en aplicación no es posible verlo os podéis descargar la aplicación en el móvil ocupa poco espacio y podéis llevar siempre el diccionario con vosotros esto es una maravilla no ocupa no pesa y siempre tenemos al alcance de nuestra mano el significado de las palabras además otra joya ya que vais a entrar en la página de la real academia española de la lengua para descargaros la aplicación del diccionario aprovechar y descargar la aplicación del diccionario pan hispánico de dudas esto es una joya es además pura diversión porque muchas de esas dudas que tenemos que no sabemos si esto se dice así o así esto es correcto no es correcto si en el español de méxico porque es pan hispánico se dice así y en el español contra de las variedades de argentina o el que hablamos en en españa se dice de esa otra manera aquí vais a poder resolver todas vuestras dudas y luego por supuesto los sinónimos y los antónimos eso lo digo siempre siempre los llamamos en la fundación socorridos sinónimos sabemos que todas las palabras cada palabra tiene un número de sinónimos pues busquémoslos también hagamos ejercicios para buscar sinónimos que nos van a permitir aumentar muchísimo el vocabulario y además os vais a dar cuenta de que cuando utilizáis diferentes palabras aunque sea para nombrar lo mismo estáis dando muestras de un nivel cultural superior porque nos vamos a estar repitiendo continuamente lo mismo he querido traer el maría moliner el diccionario de sinónimos y antónimos también tiene su diccionario de la lengua y es también un homenaje a una mujer que fue pionera en la creación de un de un diccionario qué más nos puede ayudar a ampliar a crecer a expandir nuestro vocabulario pues las raíces las raíces ya sabéis los que lleváis un tiempo estudiando español ya sabéis a estas alturas que el español es un idioma que viene del latín y también del griego hemos tenido esas dos influencias tan potentes bien pues sabiendo lo que significan las raíces latinas y griegas vamos a poder averiguar el significado de cientos de miles de palabras por ejemplo el prefijo hiper hiper significa mucho o elevado pues cualquier palabra que nos pueda que pueda estar construida con ese prefijo con esa raíz nos va a dar el significado por ejemplo yo sé lo que es el mercado vamos al mercado a comprar si hemos puesto el prefijo delante hiper un hiper mercado nos está dando el significado de ser un mercado mucho más grande un súper mercado en el que vamos a encontrar muchas más cosas y variadas lo mismo ocurre con hipo pero al contrario que significa poco o bajo o por ejemplo ahora súper de moda hidro hidro sabemos que es agua y desde hace un año y medio ya casi dos nos hemos acostumbrado a vivir con el gel hidro alcohólico un gel que contiene alcohol y que nos desinfecta pero que tiene un alto componente en hidro agua bueno pues nos ha ayudado a saber qué es ese gel ese gel que tiene un componente de agua porque hidro es un prefijo una raíz de origen latino o griego lo mismo ahí tenemos otros otros ejemplos antropofobia etcétera no me detengo en exceso en ellos pero yo os digo que estaré encantada de enviaros la la presentación y que lo podáis leer tranquilamente y después si tenéis alguna duda o cualquier que es cuestión o queréis o queréis que hablemos de estos temas pues lo hacemos encantados de acuerdo las raíces nos ayudarán como os pongo aquí aumentar muchísimo nuestro vocabulario tres de cada cuatro palabras del español son latinas son de origen latino por lo tanto disfrutemos de esas raíces y muchas de las palabras griegas llegaron a nosotros a través del latín y sobre todo palabras relacionadas con el mundo de la medicina por ejemplo aquellos de vosotros que además estéis en una rama biosanitaria os van a venir muy bien el conocimiento de estos prefijos o sufijos el sufijo itis que significa inflamación o titis la inflamación del oído etcétera etcétera bueno palabrotas qué pasa con las palabrotas qué pasa con las palabrotas llegan los estudiantes a las clases de la fundación y una de las preguntas más típicas para nuestras profes siempre es cómo se dice este taco cómo se dice esta palabra como se dice tal o cual en español bueno siempre queremos aprender las palabrotas porque realmente las vamos a oír en la calle porque se utilizan las palabrotas y porque forman parte del del vocabulario las podemos aprender las tenemos que aprender pues yo creo que sí lo que pasa que a la vez que las aprendemos tenemos que ser muy conscientes de cuándo las podemos utilizar no podemos soltar una palabrota en cualquier momento ni a destiempo y por supuesto nunca en ámbitos familiares o laborales o académicos que claro no son los ideales para soltar un taco pero mira os voy a poner aquí el mismo chiste que hemos leído antes con una pequeña palabra malsonante los dos amigos que se encontraron en la calle martínez donde va usted tan raudo circunspecto y atribulado fijaos que de palabras dice pues iba a cagar pero ahora voy a por un diccionario veis que es el mismo chiste pero hemos metido ahí una palabra cagar bueno que es un poquito malsonante pero forma parte del chiste y puede tener su gracia entonces bueno sí porque no lo vamos a utilizar no vamos a soltar un taco en un momento en un momento dado bueno además de todas estas diccionarios tacos palabrotas raíces que tenemos en la lengua hay otra 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 otro grupo que también hace que nuestro vocabulario sea muy amplio pero como en el caso de los tacos es una parte de la que yo desaconsejo utilizarla mucho son las famosas muletillas las muletillas suponen un gran problema sin si las repetimos mucho son un gran problema para el enriquecimiento del vocabulario las típicas muletillas las tenéis aquí alrededor de verdad vale me explico bueno bueno si repetimos continuamente se tipo de muletillas al final de cada uno muy repetitivo resulta un poco incómodo cuando realmente hay sinónimos muchas palabras que lo sustituyen fijaos en españa hay una palabra que utilizamos mucho y es guay guay podemos decir genéricamente que significa chulo bien y los alumnos nuestros aprenden esa expresión y luego la repiten muchísimo que guay que guay y hay muchas cosas que pueden ser guay cantidad de cosas pero una vez que se aprende guay tenemos que tener claro que es una palabra que podemos utilizar pero que no debemos incorporar y repetir continuamente en nuestro vocabulario porque aunque es una palabra válida fijaos la de sinónimos que puede tener estupendo molón chachi vamos a decir que chachi qué bonito hermoso bello resultón vistoso moderno precioso favorecedor y muchas 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 más posibilidades además lo podemos utilizar con personas con cosas con lugares en muchos ámbitos pero es mejor no abusar de las mil muletillas además aquí os digo eliminar las muletillas de la frase no cambia el sentido de la frase y eso sí se usan sobre todo en el lenguaje oral cuando cuando hablamos son propias del lenguaje ahora este es el mitin que tenemos después y que además nos quedan con unos cinco minutillos creo quería mostraros este vídeo es un vídeo con unos chistecitos pero lo voy a dejar para el final si nos da si nos da tiempo porque quiero aprovechar en estos minutines que nos quedan para hablaros de un tipo de palabras que tenemos siempre en todas las lenguas y que son las fama las famosas cognadas las cognadas sabéis que son esas palabras que existen en los en los dos idiomas que los dos idiomas el lenguaje nativo nuestro lenguaje y el lenguaje meta la l2 el lenguaje que aprendemos y que son idénticas aquí tenemos que tener un poquito de cuidado con los falsos amigos eso ya es otra cosa los falsos amigos son esas palabras que son iguales pero significan cosas diferentes lo que en una es una cosa en la otra lengua es otra totalmente distinta que normalmente no tiene nada que ver pero las cognadas sí que son esas palabras que son idénticas en las lenguas y que nos hacen que nos hacen darnos cuenta de que sabemos mucho más volcán vocabulario del que realmente sabemos para vosotros esto expolingua berlín tendríais que hacer el ejercicio de buscar los que sois nativos de alemán buscar cuáles son esas cognadas que en español y en alemán coinciden plenamente la palabra con el significado como sé que muchos de vosotros sois también hablantes de inglés sí que os cuento que por ejemplo un idioma como el español y el inglés tiene casi cuatrocientas cognadas idénticas cognados perfectos llamamos entonces fijaos lo que supone para los que sabéis inglés o para los estudiantes que son angloparlantes nativos de del idioma inglés de repente descubrir que en su propio vocabulario hay cuatrocientas palabras que son iguales al español y con el mismo significado y y que ya conocen palabras como actor verdad que actor en inglés lo pronunciará actor cambiará la acentuación y el tono pero son idénticas eso de repente es un subidón de pero bueno cuántas palabras conozco cuántas cosas sé ahí tenéis un chistecito por ejemplo con el portugués verdad un congreso de frutas en el que una de las naranjas le dice a la otra que tiene una errata en su en su en su nombre porque es naranja pero es que fíjate sólo cambia esa letrita entre el español y el inglés os animo a utilizar todos estos recursos a buscar vuestras jornadas y a utilizar todos estos recursos en el en de incrementar vuestro vocabulario que os va a hacer mirad además seguro que eso es gente muy joven pero a los que ya tenemos una edad haber descubierto que memorizar vocabulario y ampliar vocabulario va a ralentizar nuestra pérdida de desarrollo cognitivo nos ha dado la verdad es que una una grandísima alegría memorizar vocabulario está demostrado que previene el alzheimer que es un ejercicio buenísimo de desarrollo del cerebro de tener el cerebro fundamento funcionando así que os animo a trabajar vuestro vocabulario a memorizarlo aparte de subir vuestro nivel cultural poder comunicaros e interactuar de una manera más agradable más exitosa más disfrutona porque cuanto mejor nombre es las cosas más lo vais a disfrutar además os va a ayudar en el futuro muchísimas gracias por vuestra atención tenéis aquí mi correo natalia arroba fundación lengua punto es y ahora pasamos espero que os interese y que os apetezca a esta pequeña reunión esta pequeña charla en la que podemos tener preguntas y conocer un poquito mejor no voy a dejar de compartir la pantalla y que podamos hablar y que si queréis conocer más cosas de la fundación de la lengua española y de la ciudad de valladolid una ciudad que hoy tiene un sol espléndido y precioso que además en esta semana está celebrando el concurso mundial de pinchos y de tapas valladolid es el mejor sitio ahora mismo bueno y siempre para tomar para tomar tapas esa cosa tan tan española pues aquí tenemos para disfrutar a tope gracias por habernos atendido estamos a vuestra disposición para contestar a vuestras preguntas y sobre todo que estoy encantada de poder tener aquí a irene me voy a poner la mascarilla ahora ya que nos hemos acercado porque sabéis que seguimos teniendo mucho cuidado con todas las medidas covid y encantados de charlar con vosotros vale